La pandemia a nivel mundial bajó la cantidad de demanda de combustible, de cualquier tipo. Obviamente no teníamos datos concretos de la demanda a nivel local. En este fin de semana se empezaron a conocer que la demanda de combustibles a nivel local bajó entre el 70 y el 90%. Esto hace que las refinerías estén estoqueadas y obviamente tengan que empezar a parar su producción, sus líneas de producción. Para los que conocen las industrias es claro que si vos tenés un cuello de botella en algún sector, esto repercute en el resto de la actividad. Entonces, a partir de ahí, de que la refinería está llena y no toma más petróleo, empieza a sentirse toda la cadena. Empiezan a parar los pozos petroleros, los menos rentables. Es decir, hay pozos que están muy por arriba en la curva y otros que están muy en el límite. Estos son los primeros que se paran, los primeros que se detienen. Y ahora ya se empezaron a parar. Se conoció que la refinería de Plaza Wincol había cerrado o había paralizado, no se lo paralizó, su producción la semana pasada. Este fin de semana, Luján de Cuyo, en Mendoza, empezó a tener carga del 50% de su capacidad. Y, por otro lado, nos encontramos con que la refinería de Ryzen, de Shell, esta semana va a parar por 15 días. Es lo que nos dijeron, van a parar por 15 días. Van a adelantar la parada de planta. Obviamente, como esta parada dura 15 a 20 días, llega justo con el fin de lo que sería del nuevo decreto que sacó el presidente el fin de semana. Se especula, porque son meras especulaciones, que igual la demanda no va a subir, con lo cual es muy probable que continúen con un parate y viendo cómo se reactiva la demanda de combustible.